No sé qué hacer, estoy aburrido, hace mucho frío mi mamá, no quiere salir a pasear, se va a ir a comprar a Carrefour y no me va a llevar porque dice que necesita los canastos para la mercadería. Me quiero meter en un canasto de la bicicleta, no me va a dejar esta mujer. Tengo un aburrimiento, estoy pensando en llamar a la novia del tío para que me venga a buscar y me lleve al shopping, al shopping para comprarme algo. Mi mamá no quiere comprarme la patineta, no sé qué hacer. También podría hacer una maldad, podría romper algo. Y si rompo algo, no sé por qué de repente me dan ganas de hacer una maldad. También extraño a mi novia de enfrente, ella me entretenía cuando me ladraba. Y yo la entretenía a ella, pasaba mucho tiempo en la terraza. Ahora ya no sé qué voy a hacer. Estoy aburrido. ¿Alguien sabe lo que puedo hacer? Me parece que mi mamá me va a llevar a un lugar, me dijo. Pero no me quiso decir a dónde porque dice que si no empiezo a molestar, a molestar, a molestar. Y que no sabe cuándo me va a llevar porque tiene que atender a muchos pacientes. Estoy aburrido. Aunque nunca estuve en mi vida tan aburrido, tan aburrido, esto es insoportable. Voy a hacer una maldad. Ya sé lo que voy a hacer. Le voy a sacar de acá todas las bolsas de la basura. Si las voy a tirar por toda la cocina. Eso voy a hacer. Está distraída. Está distraída. Ahí, ahí la saco. Ahí la saco. La saco todas. La voy a sacar. ¿Qué es esto, Cucu? ¿Qué es esto? ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes explicar? ¿Dónde vas? ¿Por qué hiciste esta maldad? ¿Qué dices, mami? ¿Qué dices? Yo no hice nada. Esto se salió. No sé si salió todo solo. Y yo justo te iba a avisar. Porque no sé lo que pasó acá, ¿eh? Te salieron todas las bolsas solas. ¿Viste lo que pasó, mami? No sé lo que pasó. No sé si salió todo.